Yo niñe, caberu rinde Tien un mogul el gallo Rirendengo, ne marano Kogo nasi al naso Ne t'an tiendam ay marinda Ne tie miche mi baran O chamye mu baga manu Chamye nye ma walase Ebendeza nyunko inye Kitareta nago iu Amamu go umagemu Ne t'an tiendam ay marabongi Kitarena jesokil nametan E na kwe tam jehova Agi saro wa engo ya ne Kitarena jesokil nametan Atriki 고소 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!